En esta tarde, el tema que vamos a debatir o vamos a conversar sería la ideología de género como arma de análisis del movimiento conservador en Costa Rica. Tendremos tres panelistas, nos falta una, pero vamos a esperarla. Vamos a ir arrancando. Cada una va a hablar 20 minutos, luego abrimos el micrófono, hacemos una ronda de preguntas, ellas responden y luego si nos da chance y podemos hacer preguntas puntuales, pues hacemos otra segunda ronda. La otra indicación es que les agradeceríamos que hagan las preguntas dirigidas a alguna de las panelistas, no digan esto es para todas porque si no voy a tener que intervenir y pedirle alguna porque no podemos generalizar, tenemos tiempo contado. En esta oportunidad va a iniciar la magíster Ana Lucía Fonseca, filósofa y profesora de la UCR por 30 años con el tema ideología de género de cómo el conservadurismo creó un villano. Un aplauso para ella, por favor. Buenas noches. Voy a hacerlo de pie para poder verles porque desde acá solo veo como las dos o tres primeras filas. Como ya lo adelantó Julia, he titulado mi intervención Ideología de género de cómo el conservadurismo creó un villano. Como he sido profesora de lógica por muchos, muchos años, entonces me voy a permitir hacer algunas precisiones, definiciones que me parecen importantes porque todos creemos que nos entendemos, pero no es así y ustedes lo saben. Y sobre todo con términos como conservadurismo, ideología, género, etcétera. Entonces empiezo por lo primero, el conservadurismo. ¿Qué cosa es eso? El conservadurismo es, ahí sí, una ideología pero muy difusa porque igual podemos encontrarlo en posiciones y generalmente, generalmente en posiciones de derecha, pero también hay un cierto conservadurismo en otro tipo de posiciones, de izquierda, por ejemplo. Al que me voy a referir es sobre todo el conservadurismo de derechas. El término, el término se introduce, ¿cómo estás? El término se introduce por primera vez para caracterizar a quienes se oponían a la revolución francesa y a los valores de la ilustración. Se empleó entonces, por primera vez en ese momento, los que se oponían a la revolución francesa y a los ideales ilustrados, se llamaron conservadores por intentar volver al antiguo régimen, al régimen viejo. Y ahora les voy a pedir un acto de imaginación. Imagínense ustedes un triángulo con sus tres vértices. En el centro del triángulo dice conservadurismo porque voy a tratar de caracterizarlo con tres elementos muy importantes que son comunes a los conservadurismos, sobre todo de derecha. En un vértice pongan la tradición versus el cambio. Por eso es que los conservadurismos apelan a que debe prevalecer el orden y la ley. Y además, un culto a la autoridad porque se supone que son las jerarquías las que resuelven los problemas y mantienen además la tradición. Entonces, en ese vértice, se lo imaginan, ¿verdad? Tenemos la tradición. En el otro vértice, tenemos los valores religiosos. Sobre todo, los que tienen que ver con una visión sacralizada de la naturaleza. Por eso es que estos conservadurismos, o el conservadurismo, para hablar en términos de uno en general, cometen, aquí viene mi formación en lógica, cometen una falacia y es lo que se ha llamado la falacia naturalista. Con un concepto de naturaleza que supone que la naturaleza ha sido creada por una divinidad, que no solo es creadora, sino que además es legisladora, o sea, legisladora de esa naturaleza, es muy fácil pasar a afirmar que todo lo natural es bueno. Pero con un concepto de naturaleza, si se quiere, metafísico, una naturaleza muy a la orden, muy a la medida de los valores religiosos, por ejemplo, del judeocristianismo. Entonces, si todo lo natural es bueno, y presuponemos, ¿verdad?, esa naturaleza sacralizada y hecha por el deus legislator, el dios que legisla esa naturaleza, entonces hay una familia natural, hay un sexo natural, hay un matrimonio natural, y todo lo que no cumpla con esa noción de naturalidad es anómalo, es inmoral, porque se parte de que la moral se fundamenta en la religión, y ya sabemos nosotros que toda religión implica una moral, pero no toda moral implica una religión, pero aquí, en el conservadurismo, en este vértice, lo que se sostiene es eso, hay una moral y viene desde los valores religiosos, sin valores religiosos no hay valores morales, en otras palabras. Entonces, tenemos esa falacia naturalista asomando por allí. En el otro vértice, tenemos el nacionalismo. Un nacionalismo que puede exaltar, por ejemplo, a la patria, que está además perdiendo los valores, acuérdense de la tradición, o un pueblo, el pueblo de Dios, por ejemplo, o un pueblo elegido, frente a unos enemigos que lo van a desarticular. Generalmente, como les decía, este conservadurismo es de derechas, pero no exclusivamente. Quedamos de acuerdo con el triángulo, entonces, ¿verdad? Por un lado, tradición, en el otro, valores religiosos, y en el otro, esta especie de nacionalismo. Muy bien. Eso en relación con el conservadurismo. En relación con el término ideología, y aquí empezamos a ver cuál es la estrategia del conservadurismo para crear ese villano del que les hablé, hay dos sentidos, hay dos sentidos de la palabra ideología. Uno, que se basa en el sentido etimológico. Etimológicamente, ideología viene del término eido, que en griego lo que significa es yo vi, vi, deber. Por extensión, entonces, es un ver que significa saber. Yo sé, yo veo, yo sé. Desde esta perspectiva, entonces, habría que empezar a entender la ideología como la entiende quien habla, por ejemplo, de la ideología social cristiana, o de la ideología social demócrata, o de la ideología de una determinada organización, o de un determinado colectivo, o de un movimiento cultural o político. Sería, entonces, un conjunto de ideas. Así de simple. Un conjunto de ideas, maneras de ver, de saber, que van a caracterizar a esa escuela, a ese colectivo, a esa organización. Es decir, en estos términos, ideología, y a nadie le preocupa este término, es un ideario. Es ideario. El ideario del partido social demócrata, el ideario del partido tal y cual. Es un conjunto de ideas que caracterizan, en los fines políticos, religiosos, o de los que sean, a ese colectivo, a esa organización, a ese grupo. Pero, sin precisar otros sentidos, voy al que tal vez resulta más importante. Es, ¿en qué sentido lo entendieron Marx y Engels? Por esta vía, ideología es falsa conciencia. ¿Sí? Vean la diferencia. Lo otro es más neutral. Conjunto de ideas. Por este lado, ideología es falsa conciencia. Una clase social, en el caso de Marx y Engels, la burguesía, quiere mantener su dominio. Es decir, no perder el poder. Y entonces, construye un discurso legitimador. Ese discurso legitimador tiene una característica muy importante. Y es que presenta, como universalmente válido, lo que es un interés particular. Eso es tal vez lo más importante de esto que señalaba Marx, como crítica a la ideología. Por eso, decían Marx, que la ideología amerita una crítica. Es necesaria una crítica de la ideología. Es decir, una estrategia desenmascaradora. Eso es lo que él llamó la crítica de la ideología. Entonces, una cosa es la ideología y otra es la crítica de la ideología. La crítica de la ideología es entonces desenmascaradora. Recordarán ustedes, si le han seguido la pista a estos temas, que por ejemplo, Althusser hablaba de formas institucionalizadas de ideología. Y entonces hablaba de los aparatos ideológicos del Estado. La educación, la religión, el derecho, etc. Eran los aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué era lo que hacían? Un discurso legitimador de un grupo que necesitaba mantener el poder, justificar su dominio. Entonces, quedamos claros en que en este sentido, ideología es un discurso legitimador, justificador. En el anterior, es simplemente un ideario. Muy bien, ¿hacia dónde voy? Y aquí aparece el villano. La así llamada ideología de género, en el discurso del conservadurismo, aparece presentada como el elemento más maligno de una conspiración. Entonces, en eso se parece este discurso del conservadurismo a cualquier otro discurso de teoría de la conspiración. Pero yo voy a rescatar dos elementos de las teorías de la conspiración para explicar el uso que el conservadurismo hace del término ideología de género. Y voy a agregar un elemento más, que es una estrategia. Muy inteligente, hay que decir. Ya veremos cuál. Lo primero, ¿cuál es la característica, una de las características, entonces, de este artilugio de la conspiración? Uno, hay unos grupos secretos, poderosos, malvados, que actúan, por supuesto, tras bambalinas, no dan la cara. Actúan tras bambalinas, y que además tienen un plan, tienen una agenda. ¿Cuáles son esos grupos secretos? No tan secretos. Según el conservadurismo. Uno, aquí ustedes se pueden encontrar en la obra, el libro, si tienen la paciencia de leerlo, hay que tenerla, si uno quiere conocer al enemigo, la del libro negro de la nueva izquierda. Ahí lo tiene. O en los videos, por ejemplo, que expositores como Blanco, Benigno Blanco, o Jorge Scala, pueden, los pueden encontrar, donde se dice esto, que les voy a nombrar ahora. Estos malísimos personajes, secretos, que están tras bambalinas, es ni más ni menos que el neomarxismo culturalista o radical, que a partir de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética se quedaron huérfanos de revolución. Y entonces, en el vacío de sentido, tienen que buscar otros aliados. Y por supuesto, apareció el feminismo de la tercera ola. Entonces, según este planteamiento conservador, conservadurista, el neomarxismo radical, culturalista, más el feminismo de la tercera ola, con algunos condimentos de la posición queer, ¿verdad? Crearon una cosa que se ha llamado y se ha extendido y que lo repetimos y se llama ideología de género. La estrategia de esta perversión que se llama ideología de género es colonizar. Colonizar. Y en esto es que, miren, estas personas son muy brillantes porque, aun cuando, no sé si explícitamente o no, pero recordarán que el trotskismo plantea una estrategia que se llama entrismo. El entrismo es eso, hay que colonizar, meterse subrepticiamente en las estructuras de poder para ir creando una desarticulación. Entonces, siguiendo explícita o implícitamente esto, van a colonizar, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? O bien las ONGs o hasta la ONU están en todas partes, les suena a discurso paranoico, es paranoico, están en todas partes, se quieren meter en todo lado, están en organizaciones que se supone que están hechas para hacer el bien, pero no, están ya contaminadas y además manejan financieramente muchísimo, muchísimo dinero porque hay gente que es muy adinerada que está interesada, vaya usted a saber por qué planes secretos en una cosa como esta. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Según el conservadurismo, acabar con la civilización cristiana. ¿Sí? Entonces, se genera una especie de paranoia moral de que estamos en peligro, lo oyeron en la campaña pasada, ¿verdad? Estamos en peligro, vendrá un debacle moral y social, el peligro además, esto lo recalca mucho Jorge Scala cuando vino, hace sus presentaciones, es a escala no de este país, no de América Latina, es mundial, mundial, es global. El resultado de todo esto, otra falacia, hay una falacia que se llama, algunas falacias tienen nombres muy simpáticos, esta se conoce como el del muñeco de paja o el espantapájaros, y es que cuando uno está frente a una posición y tiene que argumentar, pero no tiene muchos recursos argumentativos, es muy fácil convertir la posición de quien adversa en un muñeco de paja, es decir, en una caricaturización, una caricatura, porque es más fácil darle a un espantapájaros que no reacciona, a un enemigo hecho a la medida de mis posibilidades argumentativas, es más fácil darle que a un adversario que va a argumentar en buena ley. Entonces, el resultado de todo esto es un invento al que le pusieron ideología de género, es ese muñeco de paja un enemigo inventado porque así se derrota más fácilmente. Pero voy a la estrategia y aquí es donde viene un acto de brillantez, ¿verdad? Convirtieron, el conservadurismo convirtió la crítica de la ideología, por ejemplo, de los feminismos, no importa si es de la primera, la segunda, la tercera o la cuarta o la. En todo caso, en todas, se hizo crítica de la ideología y sigue haciéndose. Entonces, ojo, convirtieron la crítica de la ideología en una ideología. ¿Me explico? La crítica de la ideología, pero qué brillante es. La crítica de la ideología tomándole prestado al archienemigo, al fantasma de Marx, tomándole prestado su concepción de la ideología como falsa conciencia de un sistema que quería mantener el poder. En ese sentido, los discursos de los enfoques o las teorías de género son desenmascadores, son crítica de la ideología. Pero esta posición dice, no, no son crítica de la ideología, son ideología. Porque están interesados, y aquí viene lo de la teoría de la conspiración, en desarticular el orden, desarticular la sociedad, desarticular la familia, todo lo natural, todo lo que nos mantiene en la tradición, atentar contra los valores religiosos, es decir, atentar con ese triángulo del que hablé al principio. Entonces, el conservadurismo toma la ideología en el sentido en que Marx lo decía, la trastrueca, le da vuelta y dice, eso que están haciendo es ideología, y es una ideología poderosa y se nos va a imponer. Siendo así, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que intenté hacer muy brevemente? Veinte minutos. Una radiografía de cuál es la estrategia principal que el conservadurismo, a qué estrategia le ha echado mano para que nos hable y convenza a toda la gente, aunque no sepan, porque yo soy segura que si hiciera una encuesta en este país, nadie sabe que, o muy poca gente, sabe que es ideología, que es conservadurismo, a qué tradición se están refiriendo, no lo sabe y menos que tiene el 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 ingrediente ahí de una cuestión ligada a la conspiración. Pero todo eso es lo que está funcionando y lo vimos en un escenario amplísimo en las pasadas elecciones en este país. Creo que para nadie es un secreto cómo actúa. Si a esto le agregamos y con esto termino, un salpimentamos, como dicen en las recetas, ¿verdad? Con que los valores religiosos de los que prevalecen sobre, incluso en América Latina, sobre todo, incluso sobre el catolicismo, son valores del neopentecostalismo. Entonces, ya tienen ustedes, pongan todo eso en una en una taza, agítenlo muy bien y sacan entonces de dónde viene la ideología de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Lucía. Han tenido la gentileza de habilitarnos la sala, una sala que hay en el tercer piso de la biblioteca para que las personas que están de pie pueden subir a la sala y van a ver la conferencia por internet, la transmisión. Entonces, los que estén de pie y, ¿verdad?, falta algún tiempo y quieran subir a la sala en el tercer piso de la biblioteca, les agradecemos para que podamos estar todos cómodos y no se van a, pues no se van a perder la transmisión. La, la segunda, el segundo eje o el segundo abordaje que vamos a tener lo hará Ale Ara Medina, estudiante de ciencias políticas y sociología y su ponencia se llama Desenmascarando el marketing del pensamiento apocalíptico. Un aplauso para Ale. Muchas gracias. Y agradecer principalmente al CIEM, a la profesora Isabel Gamboa, Isabel Gamboa y a todas y todos por estar aquí y realmente, pues, di nada, poner atención a lo que vaya a decir. Primero, quería empezar con algo que es importante más en este contexto, de pensarnos un poco más allá de esta universidad y pensar también y recordar a las mujeres, a las madres que fueron reprimidas ayer en Nicaragua, 11 muertas y muertos y aproximadamente más de 79 heridas y heridos. Entonces, yo creo que voy a aprovechar esta oportunidad para que pensemos en eso realmente y al menos nos conmovamos un poco y dejemos un poco de ser tan racistas en Costa Rica. y con eso justamente voy a leer parte de una especie de performance que hice en Nicaragua hace aproximadamente un año en una fiesta donde habían feministas, cuerpas y cuerpos disidentes, que es como la primera vez en Nicaragua que se reúnen más de 500 monstras a crear arte políticamente. Entonces, yo nací en un hogar cristiano, de esos que Dios unge, de buena familia, siempre ligada al negocio de la fe cristiana, a las iglesias de los hombres prosperados y en victoria, a las ofrendas importadas y a las donaciones para la alabanza del padre. Estuve en dos ocasiones en la escuela cristiana manantial de vida, la primera luego del asesinato de mi abuelo y la segunda luego de la muerte de mi padre. Me metieron ahí porque era lo mejor para mí y un poco de unción para una niña no viene mal. Y sin duda Dios lo podía solucionar. Recuerdo que me llevaban donde el pastor todas las semanas. Me llamaban huérfana por no tener papá. Me decían que tenía que tener adecuaciones curriculares igual por no tener papá. De pronto la razón por unanimidad de todos mis males era no tener papá. La sociedad tenía un consenso al respecto sobre eso. Por supuesto que mi orientación sexual de entonces no tardó en salir y culpaban mi orientación justamente por la ausencia de padre y que todo esto de la homosexualidad no era otra cosa que demonios que Dios había enviado por mi ausencia de padre y por las malas decisiones de mi madre. yo en medio de un simulacro de identidad de construcción de identidad me reconocía demonio me reconocía monstruo me reconocía pecadora todo menos un ser humano. Hoy sin duda me reconozco monstruo todo menos ser humano no porque la haya creído al evangelio sino porque si para ser un ser humano tengo que violentar a otras como yo me niego a hacerlo. Este es mi bautizo el que yo decido con la sangre de las ancestras víctimas de la violencia machista con la sangre derramada por las represiones del padre Estado y con la sangre de millones de migrantes que no lograron llegar a una tierra segura. Este es mi bautizo el que yo decido. Gracias. No sé si se puede apagar un poquito una luz para aquí para ver si se puede. Gracias. Bueno, como lo decía Julia es un poco desenmascarando el marketing del pensamiento apocalíptico no, sino capitalíptico. Entonces y obviamente voy a hacer esto desde una posición que espero se haya entendido en ese primer texto que es lo personal como algo político. Yo creo que aquí estaría más detenerme, pero entendiendo esto voy a referirme un poco a un autor latinoamericano Bayonne que me escribió en el 2009 sobre tres dimensiones que son necesarias ¿no? de 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 polemizar y justamente es la sexualidad la religión y la política y como la sexualidad y la religión se encuentran o se han construido siempre en como una esfera de lo de lo privado y la política como una siempre perteneciente a esta esfera de lo público ¿no? y en medio de esta construcción de que vamos a disciplinizar o vamos a separar estas tres esferas en la modernidad y en la construcción de los estados justamente hay dos formas que el autor más o menos identifica de cómo se relaciona esto y que es una forma es la religión como un obstáculo para avanzar sobre derechos sexuales y reproductivos y la otra es cómo hacemos para integrar la religión con la sexualidad sin embargo lo que realmente ha ocurrido es que es imposible de separar y hay una politización en términos de este mismo autor de la sexualidad y lo religioso una doble politización en ese sentido la sexualidad se politiza la religión igual pero en términos institucionales o institucionalizados y además masculinizados esto es aderezo mío no lo dice el autor pero me lo dejo decir entonces por eso pongo estas figuras justamente porque esa construcción de la politización de la sexualidad pasa por políticas públicas pasa por por debates políticos por agendas públicas abiertas y quienes dominan esas mesas de negociación generalmente son hombres tanto en la academia como en la política como en la mayoría de los espacios y este y si son hombres pues en el mejor de los casos son feministas tenemos a Trudeau o tenemos a ahorita a Charlie también entonces y vos en el mejor de los casos también nos venden la idea de que tenemos que apoyar a una mujer porque se candidatea a presidenta pero realmente cuál es su agenda detrás de esto representa realmente a las mujeres o no las representa cuáles mujeres y bueno Laura Chinchilla es un buen ejemplo de eso yo creo que también estaría además y tomando en cuenta que nada más tengo 20 minutos y como también a ver eso mío a esta lectura que yo hago de este autor yo lo que propongo es que realmente lo que ha existido no es una politización o que esos son los términos legítimos de los que se habla sino una contra politización de la sexualidad y que eso no es de ahorita y que no lo descubrieron los que nos dicen neomarxistas culturales sino más bien viene sucediendo desde siempre desde la revolución de la píldora desde que las feministas existen básicamente desde que la primer mujer negra se levantó para debatirle también a un feminismo blanco desde ese tipo de situaciones es que se empieza esa contra politización y aquí bueno esto último que sucedió hace unas semanas que se despenaliza el aborto en Irlanda que Irlanda bueno es un país realmente restrictivo respecto a estos derechos y también un juicio como el de Sepursar que si bien no es sobre la sexualidad en sí pero es sobre la violencia sexual y yo creo que eso también es importante verlo como un proceso de contra politización o incluso contra judialización igualmente entonces lo que vemos un poco es que estas personas conservadoras y este movimiento están en una rearticulación de un activismo político y que esa rearticulación como lo digo no es desde hace poquito sino que es una politización reactiva que empieza en un contexto desde guerra fría cuando las mujeres y los feminismos radicales empiezan también a reclamar cosas desde los 50, 60, 70 incluso en estos contextos de guerra fría de guerras civiles en Centroamérica incluso en narcotráfico la religión neoliberal empieza a cementarse digamos a tener muchísimas mejores bases de lo que la había tenido antes y principalmente pensando en cómo en los 50 se crea la confraternidad de hombres de negocios del evangelio completo esto es cierto digamos se creó una especie de congreso de hombres religiosos blancos que se venían apoderando un poco del pentecostalismo que surgió principalmente de personas y pueblos afrodescendientes se crea esto y es un buen momento en los 50 para empezar a fortalecerse e igualmente en los 80 luego también se hace la declaración de Santa Fe que en ciencias sociales lo reconocemos como el congreso de Washington pero realmente eso era una serie de reglamentaciones para no solamente aumentar y disminuir el estado y todo lo que ya sabemos sino también aumentar la participación de las iglesias evangélicas en Latinoamérica porque además la teología de la liberación estaba empezando a ser un poquito más percibida intentan robarse ese discurso ¿verdad? y además bueno hoy por hoy las religiones también tienen redes también tienen tecnología también tienen recursos no solo las feministas nos hemos apropiado de ese tipo de espacios y recientemente lo que ocurrió es el primer congreso hemisférico de parlamentarios que ese día estuvieron más de 700 diputadas y diputados del mundo hablando sobre cómo hay que disminuir el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de un montón de instancias internacionales que se suponen defienden los derechos humanos entonces esta rearticulación de los activismos religiosos realmente lo que ha venido a hacer es a normalizar muchas de las luchas por la diversidad sexual sobre derechos sexuales y reproductivos que nos ha tocado y al menos así lo leo yo bajar un poquito de tono ya no ya no tenemos que ya no están bien vistos que salgan de pronto activistas con las tetas en el aire porque eso está mal o que salgan playos y locas en la marcha del orgullo porque nos dejan mal a los otros entonces un poco de esa normalización es las consignas de matrimonio igualitario cuando antes estaba luchando por derrocar justamente estructuras sociales que son heteronormadas patriarcales como lo es el matrimonio que históricamente son mujeres o cuerpos feminizados quienes se han visto violentadas en esas estructuras se vuelve una consigna política new age todo es importante luchar por el matrimonio igualitario y tal vez esto caiga mal pero bueno por algo me invitan a esto igual la identidad de género porque no es cualquier identidad la que podemos reconocer es solamente la que reafirma un género o un sexo y entonces donde quedamos aquellos que no queremos reafirmarnos o que nos cuesta reafirmarnos solamente tenemos dos posibilidades ser mujer o hombre trans o ser mujer trans o ser un hombre realmente esas son solo las únicas alternativas genéricas que pueden existir no pues realmente no si no yo no estaría aquí y muchas otras personas tampoco y también algo que al menos a mi me duele mucho porque se toca totalmente a los cuerpos es como los presupuestos y los esfuerzos institucionales se concentran relacionados con la salud sexual se concentran solamente en población HSH y mujeres trans la salud sexual no solamente a los hombres que tienen sexo con hombres y a las mujeres trans les perjudica y ojo espero que no me tachen de transfóbica pero es que y lo cierto es que no solamente a esas poblaciones les dan ITS a muchísimas otras más y que se concentren los presupuestos y los esfuerzos en únicamente esas dos poblaciones a quienes están excluyendo quienes nunca hemos sido tema de agenda pública las mujeres lesbianas las mujeres bisexuales las mujeres heterosexuales no nos dan ITS a nosotras no nos da VIH tampoco el fenómeno de los 80 no nos llegó a nosotras o como eso también lo podríamos cuestionar un poco y entrando y tratando de relacionarlo todo no sé cuánto tiempo me queda el marketing político del pensamiento capitalíptico yo no sé si ustedes conocen a Cash Luna o si lo han visto en algún momento es un tipo guatemalteco pastor que él se se posiciona como un líder espiritual y lo es en la región completamente este es un poco el eslogan de este primer congreso hemisférico de parlamentarios que se llama retos a la democracia en el sistema interamericano de derechos humanos y bueno yo no sé si ustedes también saben que ellos hacen maratónicas muchísimo y muchísimo tiempo muchas veces y estas maratónicas son campañas de ofrendas que se hacen en el resto del mundo al mismo tiempo simultáneas donde tienen call centers donde tienen un montón de gente contratada para que reciba ofrendas alrededor del mundo y yo no sé si esto se puede poner pero bueno este esto es Fabricio Alvarado vamos a ver si se puede ver es Fabricio Alvarado cantando en una de las iglesias de hecho la iglesia que yo hago es Manantial de Vida y es que echaron su pie y es que levanten su cabeza yo quisiera que vieran nada más la iglesia la estructura de la iglesia y a las personas que están ahí esto es en el 2010 este sentimiento que me agobia y no lo quiero más y yo sé que no es contra la carne pero he sido contra los espíritus que me se la vean cuando se están listos para alabar el nombre de Jesucristo más fuerte yo quiero saber cuando puede saltar no lo voy a hacer sufrir tanto la cuestión es que eso es en Punta Arenas Punta Arenas es de las provincias que más votó por Carlos por Fabricio Alvarado me disculpen y por ahí entonces esto es para que lo tengamos en cuenta nada más eso es nada más para ilustrar esto me metí ayer y hoy en la mañana a la página de Enlace TV yo no sé si ustedes conocen Enlace TV es como la campaña es es el conglomerado digamos de medios de comunicación que tiene toda esta 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 indumentaria y este montón de gente y tu ofrenda nos permite llegar a más lugares con el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo oración Paypal todo tienen ¿no? Compañía de Mujeres que es un programa que tienen solamente para mujeres dice conferencias con reconocidas líderes del movimiento internacional de mujeres de avanzada y conquista que proclaman por el poder de Jesús en sus vidas y que además buscan transformar empoderar y equipar a la mujer latinoamericana con el fin de que se levanten a transformar sus naciones ble 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 cuando siempre y esto también cuando siembras en Enlace estás enviando a los que anuncian el mensaje de buenas noticias que hermosa es la llegada de los que tiene de los que traen buenas noticias todo este montón de cosas para que usted tone para que usted ofrende este este no se puede ver pero bueno ese era Enlace TV Enlace TV diciéndole o llorando por los por los candidatos a la presidencia eso fue antes de de la selección antes de que fueran las elecciones y yo nada más quisiera que viéramos esto un poquito no nos voy a hacer sufrir tanto de nuevo pero para que viéramos quienes están ahí esa es programación en vivo de Enlace está Pisa está de Santi está Charly no Carmen está Fabricio está Mario Redondo está Stephanie y está el de el del PNG ellos estaban ahí orando y vean luego la forma en la que oran empezaron a orar por cada uno de ellos por su vida declaramos señor entendimiento declaramos fin entonces yo lo que vengo a hacer es una especie de comparación entre el neopentecostalismo y el marketing político de la era de Stone realmente que así es como se le llama el marketing político de ahorita que es justamente el componente de espectacularidad yo no sé si ustedes vieron la iglesia es gigante es espectacular es ostentosa la autoridad apostólica que es Fabricio Alvarado respondiéndole a a Ronnie Chávez esa es su autoridad política la prosperidad como señal de gracia la estrategia de mercado cuál es la estrategia de mercado el hijo de Dios es igual al consumidor es igual a propietario esa es la relación existente entre la estrategia de mercado y la religión la emotividad es fundamental porque se hace un cálculo del amor al prójimo y además es apocalíptico porque no hay esperanza porque nos quitaron todo porque lo único que nos queda es Dios y además un fetichismo por los productos o sea antes se criticaban a la religión católica porque decían que ellos adoraban y idolatraban otras figuras pero ellos empezaron a vender aceititos empezaron a vender un montón de cosas y volvió de nuevo ese fetichismo y lo que decía también la profe que es la caricaturización de esos enemigos espirituales que es realmente un enemigo espiritual para ellos como la guerra espiritual que canta Fabricio es la ideología de género y el marketing político justamente coincide un montón con los componentes del fundamentalismo buscan la espectacularidad buscan el show mediático buscan la importancia de la pantalla lo importante que es que todos veamos pantallas que nos veamos en esas pantallas el consumidor se convierte en un ente pasivo que necesita ser orientado por eso sale el neuromarketing luego y un montón de cosas y la relación de ciudadano consumidor y la emotividad de nuevo como un componente fundamental en esta economía de las emociones para que las personas y los individuos consumamos tanto productos como candidatos presidenciales y justamente el marketing político lo que busca la comunicación es el enlace psicológico entre el consumidor y el producto o servicio que se vaya a vender entonces la ideología de género lo que vendría a ser es en este contexto actual a responder uniéndose al marketing político de la era de Stone que si pueden verlo y profundizar más sobre esto en un documental que está en Netflix que se llama Get Me Roger Stone y van a conocer a esa gran figura que les digo que realmente personaliza mucho de estas cosas que es lo que busca la comunicación política de esta época busca engrandecer el cinismo hipermasculinizar la situación por eso solamente tenemos candidatos hombres caricaturizar el adversario y además negar que hacemos política sucia por eso tenemos las manos limpias y espectacularizar todo solamente solo se pierde cuando no se habla de ese candidato esa es la principal consigna si hablan mal o hablan bien de mí no interesa lo que importa es que hablen de mí y sin duda todo el país empezó a hablar de Fabricio entonces y ponía esto Alemania Nazi Reagan neoliberal y Trump porque realmente en ese documental van a ver como Roger Stone estuvo desde Nixon hasta Trump él es el ideólogo por así decirlo del marketing político que es americanizado pero que en realidad se lo robaron a los nazis porque es la misma estructura para comunicar políticamente entonces por ahí les dejo y muchas gracias muchas gracias Ale a continuación vamos a tener a la magíster Gabriela Arguedas bioticista profesora de la escuela de filosofía investigadora del CIEM ella va a abordar el tema desde la ideología de género religión y política un abrazo para Gabriela un aplauso para Gabriela buenas noches me impresiona esta sala replenta me intimida un poco también pero bueno es una demostración de que este tema sigue generando muchísimo interés y supongo que interés de todos los lados posibles es decir no solo de quienes se oponen a el uso de este recurso retórico con fines que atentan digamos contra la democracia y los derechos humanos sino que también generan mucho interés de quienes defienden ese uso no sé cómo estará compuesto el auditorio vamos a ver en la parte de preguntas y respuestas y eso se manifiesta este tema es por supuesto complejo y apasionante es imposible cubrir todos sus detalles en una noche pero quisiera tal vez puntuar algunas cosas que no he dicho en otras oportunidades y tal vez generar algunos puntos de disenso el término ideología de género en efecto es una estrategia discursiva está fundada sobre unas cuantas falacias muy bien construidas y que se dispersan fácilmente dentro de la población porque refuerzan prejuicios que siguen siendo estables y profundos no tendría tanto éxito esta estrategia discursiva si no existiera una mayoría o una hegemonía de prejuicios de orden sexista homofóbico clasista etc cuando algunos analistas políticos en este país y algunos medios de comunicación afirmaron que la opinión consultiva número 24 había detonado una crisis política en Costa Rica una crisis electoral yo creo que están haciendo una afirmación errónea no la opinión consultiva número 24 que todos sabemos de qué estamos hablando sobre los derechos de las personas homosexuales y antigenero matrimonio igualitario etc la opinión consultiva no detonó una crisis electoral la opinión consultiva no es la reacción de una mayoría en el país que finalmente no se manifestó en las urnas de esa manera pero iba nos salvó la negrita no nos salvó el progresismo yo en eso completamente difiero nos salvó la negrita pero entonces el quiebre que se da en ese momento en la campaña electoral tiene que ver con la reacción profundamente conservadora y prejuiciosa de una mayoría de la población porque si ese resultado de esa opinión consultiva se divulga en una sociedad que ya ha ido superando esos atavismos pues parte sin novedad se toma nota de lo que dice la corte y es para lo que los efectos administrativos y judiciales correspondan y habríamos seguido la vida común y corriente entonces es falso afirmar que la causa del problema está en la opinión consultiva es en cómo se recibe en este contexto de una sociedad profundamente sobre todo misógina porque también la homofobia tiene en sí misma una raíz de misoginia se le cobra sobre todo a los hombres homosexuales asemejarse a una mujer bueno pero ahí ya me estoy desgregando pero por ahí va entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de un problema que no es reciente lo que se expresa detrás de la retórica de la ideología de género no ocurre en los últimos años y de hecho el rastreo que yo estoy haciendo yo vengo investigando en el tema desde hace unos años y ahora formo parte de un equipo latinoamericano bueno internacional que queremos profundizar el tema de manera comparativa mis hallazgos me llevan a 1850 para acá y eso es lo que quiero contarles de primero no el término y el uso retórico a la conceptualización tan brillante no sé si usted acuerdo con la porque son brillantes de lo que significa para el neoconservadurismo no solo el conservadurismo porque hay conservadores racionales en el neoconservadurismo ya no encontramos espacio para compartir nociones y expresar el disenso ya eso se pierde no es un producto del fundamentalismo religioso no el fundamentalismo religioso de corte neopentecostal es más bien un recién llegado en esta discusión el origen del del constructo teórico está en el Vaticano y no es en el siglo XX no es en el XXI no es en el XX es en el XIX ¿quién? Pío IX Pío IX el Papa del integrismo católico que sienta las bases de un discurso en contra de la modernidad si estamos en medio de una guerra cultural que lleva ya más de un siglo que va cambiando que va integrando otros actores y que se va transformando en sus estrategias y discursos pero el origen está ahí en una encíclica de Pío IX identifica los errores de ese momento los errores de la sociedad de ese momento y la lista es larguísima pero algunos de los errores son los siguientes el panteísmo el naturalismo y el racionalismo absoluto básicamente es una guerra contra el libre pensamiento y contra el principio de autonomía y aunque tengamos diferencias con Kant en este momento hay que hacer bloque con Kant no si no hay otra después arreglaremos nuestras diferencias pero en este momento hay que hacer alianza otro de los errores de la época que menciona Pío IX que ya no voy a poder comer ese postre nunca más socialismo comunismo sociedades secretas sociedades bíblicas sociedades clérico liberales aquí hay una fractura Pío IX está declarándole la guerra a los católicos principalmente obispos sacerdotes católicos que estaban coqueteando con el pensamiento liberal y dicen no un momento ya están infectando a la santa iglesia católica con estas ideas de que hay que separar el estado de la religión y que el estado civil tiene autoridad sobre la sociedad una autoridad que ya no tenemos nosotros aquí lo dice Pío sigue hablando de errores tocantes a la sociedad civil considerada en sí misma o en sus relaciones con la iglesia aquí acusa en efecto a quienes acepten dentro de la iglesia católica que la ley civil es la ley que deben obedecer en el ámbito público es un discurso que quiere confrontar los ideales de la modernidad y devolver la sociedad a un modelo teocrático en el que la autoridad absoluta no hay división entre una autoridad religiosa o una autoridad civil o política no existe esa división la tiene la autoridad religiosa que es quien le habla al monarca ¿verdad? o bien el monarca y la autoridad religiosa son la misma autoridad esto es lo que quiere Pío muy bien ahí sigue hablando en contra del gobierno laico etcétera no me voy a tener más en eso pero entonces toda esta elaboración doctrinal se hace a un lado con el concilio Vaticano II que para algunos puede ser un documento conservador pero a la luz de quienes seguían el integrismo católico que ya en el siglo XX se transforma en neo-integrismo católico era un libertinaje absoluto del concilio Vaticano II después del concilio Vaticano II emerge una figura muy interesante que le hace que hace eco de el pensamiento de Pío Noveno y que en ese momento dirigía la organización hija o heredera de la Santa Inquisición estoy hablando de Ratzinger estoy hablando de Ratzinger un tipo un erudito un hombre brillante genial inteligentísimo todo esto porque tenemos que reconocer que si estamos en esta sala todo el mundo atento es porque tienen en este momento las batallas bastante ganadas lo están haciendo muy bien desde hace tiempo de manera sostenida Ratzinger es el primero en identificar el trabajo de Simón de Bouguart como una amenaza al orden de pensamiento al orden moral al orden político que abraza ese catolicismo que defiende Ratzinger que es un catolicismo integrista que es el catolicismo heredero de Pío Noveno no un catolicismo digamos que se ha contaminado con el espíritu liberal clásico y señala claramente en uno de sus documentos oficiales ya como papa porque el trabajo lo comienza haciendo mientras era cardenal luego como papa sigue hay un discurso que él pronuncia en una navidad en la misa de navidad y todo el discurso tiene que ver con Simón de Bouguart porque en navidad la celebración de la santa familia de la santa familia y cual es la principal amenaza contra la santa familia este pensamiento feminista que disocia el sexo de eso que ellas llaman género entonces el primer enemigo dentro de esta producción teórica del siglo XX que viene desde el Vaticano es la disociación entre el género y el sexo si esto desde venir mujer esto es lo que se ataca ¿por qué? porque pone en cuestión varias cosas uno la maternidad como un destino deseado por cualquier ejemplar homo sapiens sapiens femenino si cuestionar atreverse a decir que es posible que existan mujeres que no sienten un deseo irrefrenable de embarazarse si atenta contra el mito de la maternidad como forma más sublime suprema de realización de las mujeres en el mundo no puede haber nada más importante que la maternidad rompe además con la idea de la dicotomía de los sexos hombre y mujer esa dicotomía es fundamental para organizar la jerarquía de los sexos no solo son diferentes sino que en virtud de esa diferencia hay un orden jerárquico ocupando la cúspide el señor ¿verdad? o sea hay una hay un efecto digamos dominó con las ideas de Bouguart ¿no? se pone en cuestión entonces el destino natural tanto del hombre como de la mujer la diferencia fundamental entre hombres y mujeres y en virtud de esa diferencia una jerarquía una jerarquía que Ratzinger endulza ¿sí? porque ha escuchado el discurso feminista sobre la violencia machista Ratzinger toma nota y todo el movimiento no integrista fundamentalmente católico ha estudiado el pensamiento feminista y ha internalizado algunas ideas fundamentales una de esas es la lucha contra la violencia hacia las mujeres ¿no? entonces lo que Ratzinger dice esta división y esta diferencia fundamental también deriva en un respeto por la dignidad de las mujeres y una defensa por la dignidad de las mujeres en virtud de la maternidad de todo lo que se quiere pero está comenzando a decir no es tolerable la violencia la relación tiene que ser de mutua protección de complementariedad de asistencia mutua y eso es fundamental para la familia o sea no es una autorización para que un hombre en virtud de su posición jerárquica sea demasiado grosero vean que esto es importante ¿por qué? porque paulatinamente han ido introduciendo algunas de las demandas también del movimiento LGBT para hacer más potable su discurso para que no parezca tan retrógrado y para que de nuevo suene bastante natural de sentido común para las grandes mayorías porque hay que hacer una diferenciación un nivel en el que están los productores intelectuales y otro nivel en el que están aquellas personas que están consumiendo este discurso porque les parece absolutamente lógico y sensato y no podemos colocar en el mismo lugar a todas estas personas ni acusar a todas estas personas de estar formando parte digamos de un complot que atenta contra nuestras existencias ¿verdad? y también hay que tener cuidado muy bien Ratzinger ha trabajado con intelectuales de alto nivel en universidades en Francia en Estados Unidos en España es decir nada más lejos de la verdad que afirmar que el cuento de la ideología de género es una tontería y es un acudir ¿sí? está muy bien construido y participan investigadores y académicos y académicas de alto nivel ¿qué es lo que están haciendo estas personas? por ejemplo como una abogada que yo le estoy siguiendo la pista desde hace un tiempo que trabaja en Ave María Law School en Estados Unidos y ahora fue nombrada como asesora especial en Vaticano y es la que está elaborando los discursos que lleva la Santa Sede por ejemplo a la ONU que aunque sea solo observador tiene mucho peso y que es básicamente la matriz conceptual de la que luego derivan todas las charitas que dan en la mesa o en las iglesias o en lo que sigue ¿cuál es el rol de estos intelectuales y estas intelectuales? son personas fundamentalmente católicas o forman parte del Opus Dei o casi o casi y por qué es importante mencionar esto cuando una persona integra se vuelve miembro miembra del Opus Dei hay hace un compromiso fundamental de que su vida profesional de que todas las esferas de su vida todas la privada la pobre todas están al servicio de la fe de la religión que es un servicio que considera que es un servicio social considera que están apostándole al bien del mundo ese es el camino si ustedes recuerdan la tesis de José María Escrivá de Valgaria el camino yo llego a la santidad como puede llegar cualquier santo en la iglesia yo laica porque entiéndase que el término laica es un deriva de la jerga religiosa ¿verdad? y ahora estamos dependiendo de la laicidad como si fuera una idea de la manía pero bueno en fin una persona seglar del estado secular que no es una monja o que no es un sacerdote cualquiera de nosotros puede llegar a la santidad a la tesis de José María Escrivá de Valgaria a través de ese camino en el que todos los actos de su vida todas las cosas que hace en la vida cotidiana están en conexión con su fe y con lo que dicta la iglesia que es el camino hacia el bien ¿si? entonces la universidad de Navarra es un clarísimo ejemplo la universidad fundada por Don José y ahí lo podemos ver son aparentemente rigurosos en su trabajo académico en casi todas las áreas sobre todo son científicas son rigurosísimas pero cuando abre un instituto de investigación sobre la familia o sobre la sexualidad su trabajo es mezclar con una narrativa que parece académica científica desprovista de lenguaje religioso o fanatizado ir construyendo los argumentos para transmitir finalmente lo que dice el dogma de la fe y que todo el mundo lo asuma como suyo independientemente de que sea creyente o no de que sea militar o religioso o no entonces el trabajo intelectual ha habido una división del trabajo el trabajo intelectual más fuerte viene del neointegrismo católico el trabajo de divulgación masiva lo ha hecho el fundamentalismo neopentecostal específicamente el de la nueva reforma apostólica porque ahora de nuevo tenemos apóstoles y tenemos profetas entonces la nueva reforma apostólica donde está Fabricio y Ronnie estos son los magos de la proliferación si tienen un patrón casi viral de expansión ¿por qué? y aquí tiene que venir también una cuota de autocrítica ¿ya? ¿me pasé? bueno, un minuto no hay nada nada porque la medida en que el modelo capitalista neoliberal ha logrado reducir el tamaño de los estados el alcance de las políticas sociales la importancia de esas políticas sociales y en la medida en que la iglesia católica también lo ha hecho en casi todos los países excepto en el continente africano el espacio vacío que dejaron fue ocupado por estas iglesias fundamentalistas neopentecostales que han llegado a ofrecer ayuda material ¿sí? refugio alimento protección contra la violencia y la ideología de género ahora ¿de dónde ya casi termino esta alianza entre aquellos que eran enemigos naturales en la época de Pío Nono si eran enemigos naturales bueno ¿por qué han leído cómo trabajamos también desde los movimientos sociales desde los movimientos feministas LGBT etcétera explen y ponen atención toman nota y replican las estrategias exitosas la unión hace la fuerza ¿sí? la unión hace la fuerza nos hemos unido a movimientos sociales feministas con LGBT con movimientos migrantes para llevar adelante una agenda emancipatoria de justicia social etcétera ¿qué han hecho ellos? bueno nuestro enemigo ¿cómo cuál es? la secularización de la sociedad ¿cómo podemos luchar contra esta secularización que ya había Pío Nono que era la desgracia para ellos ¿cómo? sumándonos y por eso también hacían alianza con los líderes religiosos islamistas más radicales ¿sí? entonces hay un bloque donde están las diferentes denominaciones más conservadoras del cristianismo sobre todo el catolicismo no integrista el fundamentalismo no pentecostal y en los foros internacionales van a hacer alianza con los países árabes todos con la misma lógica defender la preponderancia de lo religioso político luchar contra la secularización y contra la laicidad y de alguna manera impedir el avance de los grupos feministas y de los grupos de la diversidad sexual porque no porque ese sea el enemigo fundamental el enemigo fundamental es la democracia la república no solo la democracia la república democrática es el enemigo fundamental pero los grupos sociales que más han logrado desestabilizar el poder hegemónico religioso político han sido el movimiento feminista y el movimiento LGBT una vez neutralizados esos enemigos van por todo van por todo ¿qué significa? volver a tomar el poder político y ya lo están haciendo y no les voy a contar en las elecciones pasadas todo el mundo lo sabe pero bueno tenemos ejemplos muy aterradores en Brasil en Chile bueno están creciendo en Uruguay ya con eso les puedo decir todo están creciendo en Uruguay y tienen presencia en Cuba lo cual es muy interesante se borra la distancia entre izquierdas y derechas ¿verdad? el primer presidente en América Latina en utilizar el término ideología de género públicamente fue Correa fue Correa lo dejo aquí porque se me acabó el tiempo gracias gracias aplausos que se me quedó la distancia opy a que se me quedó la distancia el primer presidente